El manual de construcción sostenible presentado por la administración distrital busca incentivar e implementar prácticas de construcción ambientales sostenibles que permitan mitigar y adaptarse al cambio climático, un modelo liderado por Cali que sería replicado en Latinoamérica. Tenemos mucha capacidad de acción, entonces si logramos generar acciones positivas en la construcción, reducir las emisiones de CO2 y reducir el consumo energético, vamos a hacer una enorme contribución a la reducción del cambio climático. A las edificaciones que se postulen y alcancen el puntaje se les entregará un sello que otorga diferentes beneficios que pueden ser tributarios y mayor altura de construcción. Tenemos los criterios de sostenibilidad en seis categorías, urbanismo sostenible, ahorro de agua, ahorro de energía, reutilización de materiales que es muy importante y en la medida en que los constructores cumplen con estos criterios van sumando puntos. Nosotros tenemos un desafío a 2050 de tener edificaciones neto cero carbono, esto significa que no contribuyan con la contaminación y por supuesto en beneficio y protección de la vida. Esta iniciativa también pretende aprovechar edificaciones existentes que no están siendo utilizadas con el fin de adaptarlas y convertirlas en modelos autosostenibles.